¡Suscríbete al canal! ¿Seguro que eso es un martillo? ¿Tiene vibrador? Mira mi hélice. Mira como el pelo de Tarik vuela al aire como el pelo pantón. Mira, mira, mira. ¡Sensualidad! Tú, Lee Sin, como eres ciego y calvo, no sabes nada. No le ve la gracia a ti. ¡No juegas! Eres ciego y calvo, tío. ¿Me estás tomando el pelo? Es que eres peor que un negro. ¿Me estás tomando el pelo? No insultes a los negros. OMG. No sé lo que dice Corki, pero habla como Mickey, tío. ¡Soy Pluto Mickey! ¡Ven Pluto! ¡Corre Pluto! Es como si le hubieran cogido los huevos y se hubieran apretado. Sí, sí. No, yo creo que no le caben los huevos en la cabina. Está muy apretado. Y habla ahí como... ¡Hola! Sí, no. Y cuando sale... ¡Oh! OMG. OMG. ¿Ves como eres ciego y calvo? Que no lo has visto venir. ¡MG! ¿Qué? Soy Ben Control para... No sé... ¿Qué dices? ¡Pluto! No sé qué dices. ¡Pluto, ataca! Lo mejor es que tiene un mazo y pega con el escudo. Porque el mazo lo quiere para otras cosas. No va a manchar su mazo del amor. Para mancharlo de sangre. Mira, ¿ves? Pego con el escudo. Es un dildo, tete. Es un dildo. Toma a ti. Uy, y me he curado a mí mismo. Que me quiero... Me toco. Me toco pensando en mi mazo. ¿Entonces te molas mazo? Eso sí que son chistes que van a hacer, no los míos. Por favor, matarme. Voy. ¡Ay, que me pegas! ¡Ay, que me pegas! ¡Que me pegas! Estamos abusando de una Nami, tío. Como se enteren los fans de One Piece, nos van a capar. ¡Oh! ¡Qué gran cliché! ¡Qué grandísimo cliché! Ahora te gustó más que antes, ¿eh? ¡Te puedes tocar conmigo, no me importa! Bueno, sí me importa. ¡Joder! ¿Ahora voy a tener que parar de tocarme? ¿Puedes jugar y tocarte? ¡Eres nivel coreano premium, tío! ¡Joder, bitch! Te dejo solo. Te dejo solo. Te dejo solo, pero tú puedes, Tariq. Con esas mallas de un paso adelante que Dios te ha dado. De fama. Míralo. Márcate una coreo. Míralo. OMG, Tariq, homosexual. Funcional y elegante, no homosexual. Que es lo que dice él. Eh... Voy haciendo unos sonidos. En serio. Estoy con lo que decían que llevaba los huevos apretados. Porque le vas a pulsando y va haciendo... Es que le duele. Es que es verdad. Bueno, pues me voy. Me dejas solo tú ahora. A mí no me importa. Tranquila, ahora vuelvo, guapo. ¡Lisín, calvo! No es calvo, es alopecia, ¿vale? Ah, no. Suena mucho mejor donde va a parar. ¡Mira, Kha'Zix! ¡Hola, Kha'Zix! ¡Ay, Kha'Zix, que me pillas! ¡Kha'Zix, que me pillas! ¡Kha'Zix, que me pillas! ¡Kha'Zix! ¡Kha'Zix! Yo tengo la última, no tengo nada. ¡Kha'Zix, Kha'Zix! ¡Kha'Zix, Kha'Zix! ¡Kha'Zix, Kha'Zix! ¡Uy! ¡Casi robo! ¡Casi consigo robar! Eh, Korki, vente a su red. ¿Me lo regalas? ¡Qué bonito eres! Aún así, yo en las primeras citas no suelo abrirme. De nada, eh, pa' que luego me llames calvo y me insultes. Calvo de mierda, calvo de mierda. Que llevas un taparrabos. Mira, ¿llevas algo colgando por detrás? No sé qué es. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Quieres, quieres, quieres? ¡Pero, pero qué coño haces aquí! A seguir al calvo, calvo. ¡Hostia! ¡Ja, ja! ¡Ya no me ves! Luego me dicen a mí que yo sé el que me drogo y el que tal y el que pascual. Mira al calvo. ¡Soy muy bueno en mi vehículo! ¡Sí, muy bien! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Uy, qué mambia la del culo. Espera, tío. Eso te encanta. Te veo muy triste. Te veo muy triste. ¡Chago en la puta! ¡Pero qué pasa aquí arriba! ¡Pero qué pasa aquí arriba! ¡Necesito ayuda! ¡Estás fedeando! ¿Qué pasa? Es que me quedo la vida farmeando. ¡Tengo que ir con mi avión de papel! ¡Tengo que ir con mi avión de cartón! ¡Echo con cajas! ¡Lessin, por favor, rankeame! ¡Lessin, por favor, rankeame! ¡Lessin es muy triste! ¡Me está pegando la palita esta mierda! ¡Pues ahora no te gankeo! ¡Lessin, por favor! ¡Lessin! ¡Lessin! ¿Tú crees que alguien te va a rankear así? ¿Sabéis lo peor? Es ciego. Calvo. Es ciego. Calvo. Hijo de puta seguramente. Y chino. Con lo cual la tiene pequeña. Que no lo han dicho, pero seguramente también. Pero bueno, ¿qué coño os pasa? ¿Queréis que me haya pecado o qué? Está encabronado. Es un chino encabronado. ¿No? Es que es eso que me están metiendo de hostias. Es un gilipollas. Se dice básicamente que es un gilipollas. Pues sí, soy yo soy. Pero un gilipollas negro. Toma. Uy, no corras, hijo de puta. No corras. Ven aquí. Mierda, no llevo las botas, tío. Me acabo de dar cuenta. Sí, sí, sí. Hostia, ha venido Kaelin al nivel 1. Ay, que me pega. Kaelin. Ay, corran. Kaelin. Kaelin. Buena, buena. Madre mía, que remate, ¿no? Kaelin. 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 Ya no hay Kaelin. ¿A qué os hacen a mí? ¿A qué os hacen a mí? Yo me voy. ¿A quién mate? ¿Nami? ¡Nami ya ha matado a Tariq! ¡Shh! Pásalo. Y yo a Kaelin. Pásalo. Si igual ten cuidado has matado a un nivel 1, eh. Te roto. Te haces, te haces, te haces. Hay que empezar, puertote. Oh. Madre mía, calvo, ciego, pnp, que hijo de puta y ceder. Es que lo tiene todo, tiene el combo. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, tío? Madre mía, el calvo de mierda. ¡Fuera! ¡Me cago en fuera, coño! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nasus? ¿Con lo que estabas rodeando y ahora has pillado dos? Sí. Madre mía. Es, es Nasus. ¿Es, es Nasus? Hombre, debería llamar Sozikus, pero sí. El chaval, el chaval no veas como que me lo ha venido a dos muertes hijos. Eh, que se ha tan molao, eh. Te robaré a Kaylin, es mía. Kaylin es mía. Pero si tú eres gay, tú prefieres a Alisin, que es calvo, ciego, hijo de puta, maricón. ¿Qué es? Es que te lo robaría. Esa no es un chaval. No te rindra que no. Calvo. Se gira, es lo mismo. Yo me voy a mi línea. Calvo. Ahí tienes el rijo. Ay, Madre mía. Qué pesada ni la lia estas cojones, tío. Estarte quieta ya. Oye. Karik, eso, exactamente. Ponte ahí donde está Alisin y que parezca que tiene melena. Espera, voy a hacer que parezca que tenga bigote. Espera. Mira, me llevo el dragón. Bájate del avión y me lo dices, cabrana. Bájate del avión, en serio. Lo puedo. Estoy cogido de los cojones y por eso tengo esta voz de mierda. Mira, pero que estamos 28 mientras hacemos el gilipollas. Mira, mira como... Mira, mira el cabo de mierda como huye. Mira, mira el cabo de mierda como huye. Mira el cabo de mierda como huye. Mira el cabo de mierda como huye. Que lo quiero. Es que mamá, yo lo quiero. Mira. Mancos, mancos, mancos. Jugáis con los codos. Yo voy 6-0. Vosotros sois muy mancos, pero yo voy 6-0. Gracias a quién? Gracias a quién? Que son mi mano izquierda y mi mano derecha. Por cierto, en fin, porque a ti te quiero. Pero a ti, calvo de mierda, que te jodan, eh. Gracias, tío. O sea, o sea... Pero me mola más que hayas criticado a tu colega, tío. O sea... Eres... Hijo de puta por ahí has dicho PNPK. Yo... No tengo un cabo de mierda, tío. Y ahora odiado también. Lo tienes todo, tío. Mira, mira cómo te robó el blue. Mira cómo te robó el blue. Mira cómo te robó el blue. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Es un ufobit. Hola. Yo la tiempo ahí te he dado. Pues... Pues toma. 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 Dios mío. Toma. Toma. Hola, Nami. Eh, 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 eh. Que era broma, que era broma. No, no, broma. Toma. Eh, eh, que broma, que broma. Que no, que no, que mira, mira. Toma. Eh, 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 eh. Sí, pues toma. Puta. Uy, que no te da. Toma. Toma. ¿Has visto? Mis tiros son de broma. Ah, mira cómo me rompaso de bien. Mira cómo me rompaso de bien. Jajajaja. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pichafloja. Llego yo, llego yo. Lee Sin, Lee Sin. Yo confío en ti. Yo creo que te escapas. ¡Corre, Lee Sin, corre! ¿Por qué la vi para el tiro? ¿Por qué te ha salvado ese? Si no... Yo te voy a usar a ti de escudo humano, o sea que imagínate. ¡Ay, que me violan! ¡Que me violan! ¡No! ¿Te has ido, no? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí, yo me he ido. ¡No! ¡Era legendario! ¡He muerto por el pescado! ¡No! ¡Puto no! ¿Has muerto por enano de mierda? ¡Dios! Yo ya lo voy a hacer. ¡Ven aquí! Toma tú. Lee Sin, Lee Sin, Lee Sin, eres calvo, eh. Da igual. Tú eres un enano de mierda impotente, mi clavo. Y eres, eres... Siento decírtelo, pero mirando las estadísticas me doy cuenta que eres el más... ¡El más yurles del equipo! ¡Mira lo que te está quitando! ¡Mira lo que te está quitando! ¡Mira lo que te está quitando el tane de mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que grande! ¡Mira lo que se ha comprado! ¿Será hijo de puta? ¿Dónde están los objetos de Zoom por cabrón? Oye, tiene Wars. Oye, tiene Wars. Oye, tiene Wars. ¿Qué pasa? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué calla de coso lo tenía! Toma. No estáis. De nada. Tío, Tarik, tío. ¿Pero qué estás haciendo, Tarik? Carrilea tú, tío. Yo me quedo alto. Uy. En serio. ¡Mira, mira, mira, mira! Ya vendrá alguien a defender aquí, eh. Si lo quiso. Si eso. ¡OMG! ¡OMG Tarik ansioso! Carrilea, césar. ¡OMG! ¡OMG! Yo soy el cabrón que me ha quitado en Wars. ¿Quién soy el cabrón? El pez. Que lo quiere todo. ¿Eh? ¡HOLa! ¡Uy! ¡Y yo he tirado la última y todo! Se han vendido ya. ¿Por qué? ¡Das guai! ¡Guai! ¡Guai! ¡Mierda!